¡Buenas chicas! ¡Bienvenidos a todos y a un 2 de 34! Y sí, tal vez estén muchos sorprendidos por este cambio en este canal, y no solamente yo, sino también está involucrado Steven Play. Más adelante se irán enterando el por qué estamos en este canal y cositas varias que Minecraft explicará. Por ahora, enfoquémonos en el video del día de hoy. Para comenzar este sábado 5 de diciembre del 2020 a las 8 de la noche, hora española, se estrenará el capítulo número 6 de las perrerías de Mike, la adopción de Willy Perro. Dentro de unos días estaremos subiendo los horarios de este capítulo, así que atento al canal. A continuación verás un pequeño fragmento del capítulo de Minecraft, y que lo disfrutes compañero. Ahora les voy a compartir una pequeña especulación de lo que puede pasar en el capítulo 6. En el capítulo de adopción de Willy Perro, Mike le dice a Trolli que quiere una mascota, ya que Mike no tiene perrito, como Trolli no lo tiene a él. Y Mike quiere uno así, así que se van a la casa de adopción de Super Wow, y ve a muchos perritos. Pero Mike no sabe cuál elegir, y se quiere llevar todos los perritos a la casa, pero Trolli no lo quiere, solo quiere a uno. Así que viene el gerente de la casa de adopción Super Wow, y le pregunta, ¿Cuál perrito quieres Mike? Y Mike no sabe cuál elegir. Así que todos los perritos de la tienda hacen muchas pruebas, que iban completando uno por uno para ver cuál perrito es mejor. Y para que se quede con Mike. Y hasta aquí el video, deja tu manita arriba, tu suscripción y lo más importante, activa esa campanita, para que siempre te notifique cuando se suba un nuevo video como este. También no te olvides de compartir este video con tus amiguitos, para que así más gente se entere de este canal de Minecraft Fans. Y por último, te invito a que abra la descripción del video, ya que allí están las redes sociales de los administradores del canal para que los puedas seguir. Y ahora es que otro video, uno de los que aparece en tu pantalla, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.